NHD Adventure, recinto multi-aventura. Hoy tocaba rodar con la Stryle. El recinto multi-aventura de NHD tiene varios recorridos. Hoy realizamos un recorrido que es apto para cualquier todoterreno. El cual realizamos con la Stryle. Día lluvioso el día ayer, con lo cual el firme está resbaladizo. Una de las zonas es una lateral, una lateral que se hace con los todoterrenos, pero obviamente con la Stryle o con cualquier otra moto. No tenemos esa inclinación que se nota cuando vamos en un coche. Distintos tipos de ascensos y descensos. Unos más fáciles y más suaves y otros un poco más pronunciados. Ahora afrontamos el descenso más pronunciado del circuito. Una subida suave. Una subida suave que termina en una zona con bastante piedra, con lo cual hay que tener más tino y compensar más la moto. Una curva con lateral, la cual usamos de apoyo para poder rodar por ella. La elección de los neumáticos. Unos neumáticos 70% off-road y la moto patina más que unos neumáticos 100% off-road. Pero aún así, se puede circular sin problema. Un circuito con recorridos lo más natural posible. Recorridos que podemos encontrar en cualquier camino. Con subidas, bajadas, descensos, zonas rotas, zonas con piedra. Pero siempre en un entorno controlado. El circuito de NHD Adventure está en el polígono Río do Pozo, en Narón. Tanto una Trail, una Maxi Trail o un todoterreno, el circuito de NHD Adventure es el sitio idóneo para poder disfrutar de ella siempre en un entorno controlado en todo momento. ¡Suscríbete al canal!